Arremóngate y lluérdate el pelo Mi niña María empieza a bailar Ven y siéntate aunque sea en el suelo Y verás que día tú vas a echar Verás como sientes desde tu adentro Algo diferente como yo siento Y entrégate al ritmo que suena Déjate llevar por su compás Pero mírale como su melena Te alcanzará y te atrapará Sus bonitos ojos verdes como el mar Yo hasta me sonrojo si me llega a mirar María Salazar Esa buena amiga que conocí Hace tiempo día Y es para mí Ejemplo de humildad En su vivir María Salazar Que vive la vida Ay tan feliz Lleva a tu madre Siempre junto a ti Como tu bandera Y es que mi amistad Aún en la distancia Te mantiene fuerte Sé que así No puede cambiar Y es que a mí me basta Ella está presente Ella está presente Y es mi bebé Mi niña marea No sé qué me pasa Entre cada día Alegra mi casa Y entrégate Al ritmo que suena Déjate llevar por su compás Pero mírale Como su melena Te alcanzará Y te atrapará Sus bonitos ojos Verdes como el mar Yo hasta me sonrojo si me llega a mirar María Salazar Esa buena amiga Te conocí Hace tiempo día Y es para mí Ejemplo de humildad En su vivir María Salazar Que vive la vida Ay tan feliz Lleva a tu madre Siempre junto a ti Como tu bandera Que hunde en ti María Salazar Esa buena amiga Que conocí Hace tiempo día Y es para mí Ejemplo de humildad Y en su vivir María Salazar Que vive la vida Ay tan feliz Lleva a tu madre Siempre junto a ti Como tu bandera Que hunde en ti Que hunde en ti Vale a tu madre Amor a tu madre Gracias.